La carrera empieza. Láncese como una bala hacia la bandera a cuadros de Car Precision Racing de Microsoft. Car le pone al volante de auténticos coches de carreras indie que podrá manejar como si fueran reales. Gráficos de realismo fotográfico intenso en las 17 pistas. Un juego tan realista que los conductores de Car lo utilizan como herramienta de entrenamiento. Car Precision Racing amplía los límites de los juegos de carreras.